Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablar sobre la reciente prohibición de despedir a trabajadores que se ha publicado esta semana pasada en el BOE mediante Real Decreto 6 barra 2022 para aquellas empresas que reciban ayudas energéticas, ayudas directas emitidas por el propio gobierno destinadas a paliar los efectos de la subida del precio del combustible, de la electricidad y del gas que como todos sabéis están por las nubes. Quienes reciban estas ayudas, las empresas beneficiarias de estas ayudas directas no pueden despedir a trabajadores hasta fecha 30 de junio de 2022. Sin embargo no se trata de una prohibición absoluta, tiene ciertos matices que son los que voy a explicar en este vídeo. Vamos a ver qué despidos están prohibidos y cuáles siguen estando permitidos, vamos a ver qué ayudas son incompatibles con despedir a trabajadores y vamos a ver también las consecuencias del incumplimiento de esta prohibición. Si os gusta mi canal y os sirven los contenidos que publico una forma de apoyar el mismo es suscribiros y de vez en cuando visualizar algún vídeo y darle a me gusta. En primer término vamos a matizar que no todo despido está prohibido para empresas que hayan recibido ayudas de las contempladas en el Real Decreto 6 barra 2022, ayudas para paliar la subida de los costes energéticos y para ello vamos a fijarnos en el tenor literal del artículo 44 de este Real Decreto que dice así, en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente Real Decreto Ley el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida. Leída esta disposición podemos concluir que no todo despido está prohibido sino únicamente el despido objetivo y más concretamente el despido objetivo motivado por el aumento de los costes energéticos. Por lo tanto esto nos permite deducir que el resto de despidos siguen estando permitidos de acuerdo con la regulación del Estatuto de los Trabajadores y de los convenios colectivos aplicables. Esto en la práctica significa que una empresa podrá continuar despidiendo a un trabajador por causas disciplinarias, por haber cometido una falta disciplinaria muy grave siempre que consiga demostrarlo y en caso contrario si el despido se declara improcedente porque la empresa no puede demostrar que el trabajador ha cometido esa falta disciplinaria o por alguna de las causas que justifican la improcedencia del despido. Esta improcedencia no supondría la devolución de la ayuda recibida por parte de la empresa porque no se contempla así en el artículo 44 de este real decreto. Únicamente se contempla que la empresa deberá devolver la ayuda recibida cuando realice un despido objetivo contra un trabajador motivado por el aumento del precio de la energía pero no para el resto de casos. Y de hecho el resto de modalidades de despido objetivo siguen estando permitidas, no están expresamente prohibidas por este real decreto, por lo tanto deben considerarse implícitamente permitidas en la medida que se cumpla la regulación del Estatuto de los Trabajadores, es decir, que se cumplan los requisitos para despedir objetivamente a un trabajador. Esto supone que una empresa podrá continuar despidiendo a un trabajador por causas estructurales, organizativas, productivas o económicas, incluso siempre que el motivo de las mismas no esté relacionado con el aumento de los costes energéticos, pero el resto de causas no están expresamente prohibidas por el real decreto, por lo tanto las empresas podrán seguir acogiéndose a estas causas para despedir a trabajadores. Por otra parte cabe preguntarnos a qué empresas afecta esta prohibición, a cualquier empresa que se haya beneficiado de alguna de las medidas recogidas en el real decreto 6 barra 2022, porque este real decreto incluye tanto ayudas directas como bonificaciones, exenciones fiscales o avares financieros por parte del Estado. Sin embargo, el artículo 44 del real decreto cita que únicamente tienen prohibido los despidos objetivos por esta causa las empresas que hayan recibido ayudas directas, es decir, que hayan recibido una cantidad de dinero. Las bonificaciones no son una ayuda directa, es un descuento sobre un precio. La exención fiscal es la exoneración de una empresa de pagar una tasa o un impuesto y el aval financiero es cuando el Estado avala un crédito solicitado por una empresa. Por lo tanto, estas causas estarían también relacionadas con el artículo 44, supondrían la prohibición de la empresa que se ha beneficiado de las mismas de despedir a los trabajadores o este artículo únicamente se refiere a aquellas que hayan recibido ayudas directas. Según el tenor literal del artículo 44, serían únicamente las que han recibido ayudas directas, quedando excluidas las otras bonificaciones, exenciones, etcétera. Sin embargo, algún miembro del gobierno ha dicho que esta prohibición afecta a empresas que se han beneficiado de cualquier medida. Por lo tanto, aquí hay cierta inseguridad jurídica. Ya para finalizar, cabe mencionar la segunda parte de este artículo 44, que también prohíbe el despido por esta causa a empresas que se hayan acogido a un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, para reducir jornadas o suspender contratos y se hayan beneficiado de apoyo público. Esta vez, si se refiere a apoyo público y no a ayudas directas. Por lo tanto, entendemos que aquí se integran tanto las ayudas directas como el resto de bonificaciones. Aunque no se refiriese así en artículo 44, si nos vamos al artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que regula los ERTE, vemos que las empresas que se han acogido a bonificaciones para afectar a trabajadores al ERTE tienen la obligación de mantenimiento del empleo. Pues en caso contrario, tienen que devolver las bonificaciones. Así que, en cualquier caso, tampoco podrían despedir a trabajadores en los seis meses siguientes a la realización del ERTE. Pero esto ya será objeto de un vídeo que grabaré aparte para explicar de forma más detallada la regulación de este tipo de ERTE. Es que, sin lugar a dudas, van a ser múltiples durante esta época. Se espera un aluvión de ERTE debido a la crisis que está generando el aumento de los costes energéticos para las empresas. Y con esto me despido por el momento. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, podéis suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.